Sí, la octava sesión, una sesión con algunas cuestiones importantes, sobre todo en lo que hace siempre a obra, lograr con el acuerdo este con Cooperativa Eléctrica, de algo tan pedido por los vecinos como es toda la iluminación del barrio Jardín y la parte esta de calle Valcarce, Nuestra Señora de la Asunción, un tramo y pasaje de Las Rosas, pero sobre todo el barrio Jardín que sabemos que en época estival, de verano con mucha plantación, está muy oscuro, las cámaras no funcionan y bueno, hemos tenido algunos hechos inclusive delictivos en la zona, en la cual los vecinos nos pedían, entonces eso fue lo que nos motivó a sentarnos con la Cooperativa Eléctrica y con un tino importante porque la verdad que el acuerdo es un acuerdo de prácticamente 10 millones de pesos, en los cuales la municipalidad termina poniendo 2.800.000 y el resto lo pone de Cooperativa Eléctrica, es muy importante porque ahí habla de nuevo de la conjunción institucional que significa poder trabajar en común, de no tener diferencias, de seguir trabajando en pos de Generaldeza y que todo en definitiva fluye y se termina de alguna manera posicionando para que se haga una obra, una obra muy importante como esta que trataremos de manera que lleguemos al verano ya con la obra hecha que es LED, son las 7 columnas LED como tenemos en toda la zona céntrica, inclusive ya hoy en gran parte de los barrios también, donde ya ahí cerraríamos un anillo en esta parte del pueblo más antigua en el cual todavía la iluminación era alta. Nos está quedando obviamente toda la franja del polideportivo que no estaba, sobre todo la parte más antigua del polideportivo y ya con aquella obra que habíamos cerrado el triángulo hasta calle Tucumán en la gestión anterior, ya consolidaremos la mayoría del pueblo con esta iluminaria, inclusive también con la posibilidad que toda la iluminación que hoy tenemos como halógena, si quiere baja pero halógena, ya en el tiempo se vaya transformando en LED también, como así también la ruta que es otro de los pasajes que tiene necesidad, el boulevard Francia también como lo mencionábamos que es un boulevard ancho y donde necesita también su iluminación, pero creo que este punto de partida será muy importante para el barrio y para toda la gente que ingresa, sabemos que es el ingreso hoy importante que tiene General Dereza porque mucha gente que vive en la localidad se descuelga desde la ruta cuando viene sobre todo a la zona de Cabrera hacia la localidad por la arteria esa de Santa Fe que hoy está un poquito más oscura. ¿Escacar también lo que el señor Barbero puede ser que el cobro que hace ante el colegio de arquitectos? Exactamente, el ingeniero electricista que tiene la cooperativa de arquitectos desde mucho tiempo, que trabaja para la cooperativa, normalmente siempre para las obras públicas de la cooperativa o de la municipalidad cobra el 50% de los honorarios que el consejo regula, que el colegio de arquitecto de ingeniería regula. En este caso inclusive hizo una quita mayor llegando a los 295.000 pesos que también hace su aporte en definitiva a una obra que es una obra que va a quedar en la localidad. Buenas noticias, seguimos avanzando sobre lo que es... Tordos. Tordos. ¿Qué pasa con el sector gastronómico? ¿Se pueden instalar tordos o no? ¿Están cuidando la estética? ¿Pidieron detalles al área para que se agregue la ordenanza? Así es, hay una gran necesidad del sector, sobre todo el gastronómico, a ampliar sus espacios físicos porque sabemos que necesitan más espacio porque es limitada la cantidad de gente que pueden tener en los determinados espacios cerrados. Y obviamente la época de invierno es muy cruel para estar sentado en la vereda en una mesa al aire libre. Entonces han solicitado y el código de edificación que tenemos vigente hoy, de alguna manera establece toldos sin patas, toldos que estén agarrados a las estructuras y con determinadas características que no sirven para estos casos. Entonces desde el área de industria y comercio, estuvo el secretario, Mariano Arlindati, exponiendo un poquito el trabajo en conjunto con el área de obras públicas, en el cual ya generaron un tipo de cerramiento con toldo rígido que cubra toda la vereda, así con la posibilidad de patas, siempre respetando el paso peatonal en el centro de la vereda, por lo menos de un metro y medio, que necesita alguien para generar y poder circular. Por ejemplo, se me viene a la mente el DESA, el DESA Foguer Club. Ahí hay un paso, ¿no?, para el peatón. Claro, el DESA Foguer Club tiene la posibilidad de que al estar un poquito adentro y ser una vereda muy ancha, generó un cerramiento total, pero le deja en la línea de cordón, digamos, un paso importante para que el peatón circule. Las veredas más chicas. Y bueno, ahí sí podrá llegar con la planta sin tocar la planta, porque es uno de los impedimentos tener que sacar una planta, sí podrá dejar la planta dentro del toldo y que luego la planta surja y salga a la parte de arriba, pero que en el cual le permita la amplitud al comerciante, al gastronómico, con algún cerramiento en la parte de cordón, dar la protección a quien se va a centrar en una mesa y con algún sistema de calefacción pueda de alguna manera ampliar su posibilidad gastronómica y poder tener una cantidad de gente acorde para poder cubrir su necesidad. ¿Hay demanda en el microcentro? ¿Qué analiza el consejo? Y el área, sobre todo a través del análisis que hace la Secretaría de Comercio, sabemos que en esta zona céntrica se ha generado un paseo gastronómico, sobre todo en bares, en el cual los vemos y los vivimos alrededor de la plaza que están y que hay donde se junta la juventud y donde se junta por ahí gente mayor, familia, pero obviamente muy limitado porque son espacios pequeños, entonces necesitan sí o sí la vereda. Entonces no va a bajar a la calle para circular al frente del local. Eso es lo que pedimos netamente, la ordenanza si bien fue aprobada en su marco general como para que lo empiecen a trabajar, pero necesitamos que tengamos determinadas características, por ejemplo la altura del toldo también, porque es necesario que una persona pueda pasar caminando, que no esté muy baja, la distancia también hacia el cordón, sobre todo por el estacionamiento de los vehículos, la posibilidad de que permanezcan las rampas con los espacios necesarios para poder ingresar todas aquellas personas que para eso están las rampas justamente y obviamente sobre todo el espacio intermedio que nos queda entre línea municipal y el cordón en el medio supongamos que es donde pueda circular la gente que venga caminando como peatón. Y para ir repasando también lo de PAICON, módulos PAICON que se ha aprobado. Sí, son licitaciones que tenemos todos los meses, que obviamente por el valor digamos de contratación que supera los 300.000 pesos, que es el máximo permitido para una compra por licitación sin pasar por el consejo, lo excede, entonces tenemos que llamar a licitación como una formalidad. Y finalizando, llamar al Centro de Educación Vial el proyecto de ordenanza, Nancy Rosa Maldonado, este proyecto que presentó el bloque radical. Hubo un debate, hubo dos posiciones, una donde el oficialismo votó en su... Bueno, todos y también en la oposición, pero en otro no, no votaron. Sí, o sea, un poquito la... Se explique bien a la gente que está viendo a esta hora. Un poquito la estructura nosotros en conjunto, creo que el total del Consejo Liberante, de oposición y oficialismo, creemos que la figura de la señora Nancy Maldonado ha dejado una impronta en la localidad, nos ha permitido un gran desarrollo en la educación vial, ha sido una pionera en esto, ha sido una empleada en el cual ha sido muy condescendiente con esta actividad y nos deja su impronta. Nosotros simplemente, desde el oficialismo, lo que veíamos es que hay que generar un reconocimiento, hay que generar una ordenanza en el cual establezca un sistema de reconocimiento en este punto de partida a todas aquellas personas que desde el anonimato trabajan muy duro para Generaldeza. Porque si hoy tenemos la posibilidad de llegar a este Generaldeza de la actualidad, a este Generaldeza que nos brinda la posibilidad de manos abiertas, a todos, nativos, no nativos, el que venga, tiene una posibilidad y la vivimos así, no es porque han pasado grandes gestiones municipales simplemente, es porque han pasado grandes instituciones. Mucha gente que desde el anonimato, que no tiene posibilidad de tener un micrófono al frente como puedo tener yo en este momento, ha hecho muchísimo y hace muchísimo para que esto siga creciendo. Entonces, esa gente que por ahí no está reconocida porque tampoco por ahí tuvo la cuestión de venir a solicitar un reconocimiento que por eso aplaudimos a Wanda porque nos despierta de alguna manera a que tenemos que regular esta situación porque es lo que va a venir, porque no solamente que venga de un vecino, de un familiar, sino que el Consejo, de gente del Ejecutivo, de una persona común que quiera y que exponga un reconocimiento para alguien en el cual se evaluarán determinadas características y del Consejo, que es el órgano en definitivo legislativo, el órgano del pueblo, porque aquí en esta mesa están representadas todas las facciones políticas en las cuales en la última elección fueron beneficiadas. Entonces, ¿por qué no generar un reconocimiento en el cual quede impreso en el ADN de la persona que ha tenido esta cuestión? ¿Cuánta gente que trabaja desinteresadamente a don Oren, que deja un montón de tiempo de su familia, como lo dejó Nancy seguramente en su momento, como bien decía Wanda, que ella no dejaba de educar nunca y que obviamente por ese no dejar de educar nunca es como que seguía trabajando y por ese trabajo no cobraba. Y así como ella, ¿cuánta gente de alguna manera nos deja esa impronta y nos da la posibilidad a nosotros de hoy tomar esta aposta y dejarla para quien venga y que ese que venga siga pensando en nosotros o en los que pasaron y en los reconocidos que podamos tener para poder proyectarse y seguir viendo un general de esas que no nos deja de sorprender y que sigue creciendo, pero simplemente por eso, porque tiene muchas voluntades que nos dan esa posibilidad. Y creo que este es un punto de partida en el cual a nosotros nos debe dejar como establecido esta posibilidad. Y esas son las dos posturas. Por un lado, con muchos fundamentos del por qué no ponerle el nombre a un edificio público. En definitiva, edificios públicos son limitados. Hay mucha gente que ha trabajado en el pasado y que nosotros hoy no la tenemos en mente como por ahí para poder darle el nombre a un edificio que está limitado en tiempo. Pero no tenemos el límite en los reconocimientos. Entonces, no solamente los reconocimientos post-mortem, sino los reconocimientos en vida que son tan importantes o más importantes que aquellos porque la primera persona que es de alguna manera aquel que está generando esta posibilidad desinteresadamente por el bien común, tenga la posibilidad de estar reconocida. La posición oficial del oficialismo, entonces, es un punto de partida, comenzar a evaluarlo, que es delicado el tema y que hay pocos edificios, pero sí hay muchos espacios, ¿no, Presidente? Digamos, eso sí se puede aprovechar. Hay muchos espacios y se puede ir generando ideas. Por eso es un punto de partida para generar la idea. O sea, nosotros lo que votamos esta noche, que en definitiva terminamos votándolos en conjunto porque estuvimos todos de acuerdo, en este punto, en trabajar sobre el reconocimiento que puede ser de diferentes maneras. Pero tenemos que trabajarlo y pensarlo orgánicamente para que mañana no digamos por qué hicimos determinada cosa sin haberlo pensado antes. Si bien es cierto que hay espacios públicos que tienen nombres, pero que en otras gestiones por ahí Generaldeza era otra Generaldeza. Una Generaldeza tal vez más pequeña, una Generaldeza distinta, los concejales eran otros. Nosotros hoy pensamos en un Generaldeza proyectado hacia el futuro y esto también es muy importante porque sobre todo nuestros jóvenes tienen que revalorar de alguna manera a aquellas personas que han trabajado. El trabajo que ha hecho, yo por ahí mencioné, Padres Autoconvocados, se me viene porque trascendió la frontera de nuestra ciudad, de nuestra provincia, la figura de Raúl Malatini, la verdad que le ha puesto una impronta muy fuerte a esto y si bien ha tenido su reconocimiento y lo pudo tener en vida también, porque la verdad que yo recuerdo un acto en San Martín, me parece que fue un acto de Malvinas, donde se puso esa posibilidad. La verdad que eso es un caricia al alma y es tan o más importante que poder tener un lugar donde uno pasa y ve el nombre. Porque creo que la familia se lleva a eso, una gran familia que en definitiva ha trabajado a la par del hombre para poder generarlo. Una mujer que ha trabajado con su familia para dejar al hombre libre para que pueda hacerlo. Entonces, ¿cuántas figuras como la de Raúl, como la de Nancy, podremos tener en Generaldeza en el cual no podemos perder el punto de vista y generar el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que los jóvenes se reflejen en estas personas y que de alguna manera se contagien y sigan haciendo de este su lugar en el mundo un lugar apetecible para vivir. ¿Qué responde cuando le dicen, claro, ahora nadie va a tener más ganas de presentar algo porque es todo o no o se oponen? Digo, ¿no es un mensaje lindo también que quede? La verdad que son cuestiones políticas y las cuestiones políticas, tanto de un lado como del otro, a mí me gusta dejarlas de lado. Yo pretendo que esto se trascienda. Vos, Diego, sos un fiel conocedor de las veces que uno llama a que el Consejo está abierto, que nos vengan a ver, que nos vean en la calle, que nos digan sus cosas. ¿Cuántas cosas? Y creo que la gran mayoría de las cosas que se hacen, se hacen porque hay un alma allá afuera que nos está diciendo mirá que faltan rampas, mirá que a los espacios públicos le falta mantenimiento, mirá que aquella plaza tiene el tobogán que le falta un poco de pintura, mirá que a aquel lugar le falta el cordón cuneta. Todo nace de esa manera. Entonces, no creo que la gente, por una cuestión que no se dijo que no, se dijo este es el puntapié inicial, es el punto de partida de esto y por eso tenemos que trabajar, para eso tenemos que trabajar y en eso nos hemos comprometido y seguramente que en breve tendremos alguna tipología de ordenanza para poder empezar a trabajar sobre este tema. Hoy, ahora que vemos que ya se está limpiando todo y ha finalizado, piensa que esto debería haberse tratado más tranquilamente, digamos, en otro espacio y después traerlo acá, digo porque vino su nieto, vino su hija y la verdad que cualquier palabra que se diga o no se diga ofende, ¿no? El silencio o se habla de más. Es muy difícil, yo por ahí pensaba en ponerme en lugar de Wanda o del nieto de Nancy y sí, la verdad que es muy difícil. Por eso creo que a estos ámbitos también nosotros como personas nos tenemos que desarraigar de la cuestión política, desempolvar esto y trabajarlo de otra manera porque la verdad que fue un momento que en vez de ser un momento lindo, apetecible, porque en realidad creo que todos los concejales reconocimos en Nancy su labor, eso no se termina de interpretar porque hay una cuestión al medio que parece que se está diciendo que no a algo cuando todo tendría que ser que sí. Pero bueno, es nuestra labor, es nuestro trabajo y nosotros creemos que sí, que indudablemente estas cosas que son cambios profundos también, porque no solamente la generación de un toldo es un cambio profundo en la sociedad porque lo hacemos de ahora para adelante, pero eso también es un cambio profundo, una forma distinta de pensar, como también pensamos que lo mencioné esta noche, en la necesidad de la usina cultural, ¿por qué? Porque la cultura de nuestros antepasados son las que nos van a proyectar hacia el futuro. Esto también es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra idiosincrasia, tener personalidades que deben ser reconocidas y que tal vez tengan que estar en ese espacio también, porque son las personas que nos han dejado de este mundo donde podemos vivir. El programa de herencias, ¿no? Que, digamos, los escuchamos también rememorar y acordarse del pasado, ¿no? Indudablemente que ese es el punto de partida, el punto de partida, y todo tiene que ver con un todo. Creo que nunca se llega por obra de las casualidades a donde estamos plantados. Hay causalidades en la vida que nos van llevando de alguna manera, llegar a un punto en el cual es el punto donde nosotros seguimos pensando hacia atrás para seguir proyectando hacia adelante. Y por eso es una lástima que en definitiva ellas se puedan haber ido con alguna cuestión de que no tienen una decisión tomada una noche, pero son cosas que nosotros necesitamos seguir masticando, estudiando, trabajando para que salga lo mejor posible. Uno debe luchar mucho para que dentro de todo algo salga lo mejor posible, que haya el menor daño posible, obviamente, la menor cantidad de errores, pero sobre todo algo que nos quede y nos quede con un salvoconducto también hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Odio. Gracias.